Oye Hoy te portan mal conmigo y mañana me buscarás Cuando alguien te hace sufrir, después te ama de verdad Como ya no crece nada, te creces más y más Yo aquí tranquilo porque sé que volverás Arrepentida pero no me encontrarás Para que sepa cómo es que duele cuando te van zapando Cosa tan maluca la que se siente cuando ya te han cortado Cosa tan maluca la que se siente cuando ya te han cortado Y mira, aquí estaba jugando, ya me ilusionaste Y luego muy fresca me dices que estaba bromeando Y eso me pone muy triste, me andas vacilando Ahí eres, poqueta y bonita Tan irresistible y andas vacila y vacila Y eso no te sirve todo, se ponen las pilas A ver qué decides Ya no me sorprenderán tus arranques de pasión Como de telenovela en la locura de tu amor Cuando alguien te hace sufrir, después te ama de verdad Como ya no crece nada, se crece más y más Yo aquí tranquilo porque sé que volverás Arrepentida pero no me encontrarás Para que sepa cómo es que duele cuando te van zapando Cosa tan maluca la que se siente cuando ya te han cortado Hay cosas tan maluca la que se siente cuando ya te han cortado Y mira, aquí está jugando, ya me ilusionaste Y luego, muy fresca me dices Que estaba bromeando Y eso me pone muy triste Me andas vacilando Y mira, aquí está jugando Ya me ilusionaste Y luego, muy fresca me dices Que estaba bromeando Y eso me pone muy triste Me andas vacilando